aquí esto entonces tenemos que mira que esto como que tiene un efecto cuando lo cuando lo tocamos ahí entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer que cuando toque aquí navegue al restaurante entonces para eso vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a crear dentro de las pantallas de restaurantes también aquí en screens en las pantallas de account tenemos las pantallas de restaurant que ya tenemos tenemos la pantalla de adicionar restaurante y de restaurantes ahorita vamos a crear una de restaurante sin ese porque es uno solo aquí es muy importante que manejemos en programaciones maneja es muy importante saber manejar bien la pluralidad y la singularidad cuando algo tiene ese como restaurant es una colección de restaurantes porque hay varios y cuando le decimos restaurant solito es porque hay un solo restaurante entonces lo que vamos a hacer aquí es crear nuestro componente con el red function nati con style set y lo que vamos a hacer inicialmente solamente para verificar que tenemos todos los componentes bien enlazados voy a colocar aquí simplemente la palabra restaurant muy bien ahora como tengo una nueva venta una nueva screen y vamos a navegar a ella entonces necesitamos incluirla en el restaurant stack entonces en el restaurant stack vamos a duplicar esta y le vamos a poner como el nombre le vamos a poner que el nombre como vamos a navegar allá simplemente le vamos a decir restaurant el componente que vamos a renderizar es el componente que llamamos restaurante entonces mira que aquí cuando lo hacemos mira que asegúrense que arriba mira que aquí lo hizo en la línea 6 haya hecho el auto import y vamos a hacer aquí algo diferente no le vamos a colocar título a esta ventana porque esta ventana el título va a ser dinámico el título va a ser el nombre del restaurante al cual naveguemos o sea eso lo vamos a pasar cuando naveguemos le vamos a pasar parámetros y en los parámetros le vamos a pasar el nombre el restaurante para que lo pinte como título por eso no necesitamos no necesitamos hacer no necesitamos colocarle título a esta ventana entonces volvamos nuevamente a nuestra ventana de restaurant y vamos a navegar allá pero cuando vamos a navegar allá vamos a navegar allá cuando por aquí tenemos recuerde que el componente donde pintamos cada restaurante tenemos aquí hay un componente el renderiza aquí algo que se llama en la lista de restaurantes y si vamos a la lista de restaurantes tenemos un flat list y el flat list a su vez renderiza por cada restaurante renderiza este componente que se llama el componente restaurant y el componente restaurant tiene un touchable opacity y en el touchable opacity es donde vamos a colocar el método para que navegue para que cuando toquen en cualquier parte del restaurante sea en la foto en la descripción en una esquinita donde sea va a navegar allá entonces aquí vamos a tener un método que es el método on press y en el método on press vamos a colocar aquí una función tipo flecha porque le vamos a pasar parámetros y vamos a crear un método que se llame go restaurant go restaurant go restaurant go restaurant go así como si fuera go restaurant go no va a tener parámetros solamente lo vamos a definir así realmente aquí cuando le digamos go restaurant y vamos a crear bueno realmente aquí no tiene parámetros hubiéramos podido hacerlo da lo mismo hacerlo así o hacerlo así porque no lleva parámetros vamos a hacerlo así para que quede más sencillo y vamos a crear aquí si hacemos la función tipo flecha entonces vamos a crear una constante que se llama go restaurant esta constante no recibe parámetros esta función tipo flecha perdón no recibe parámetros y esta función tipo flecha vamos a decirle aquí que cuando le digamos go restaurant que vamos a hacer vamos a utilizar nuestro objeto navigation y en el objeto navigation vamos a decirle navigate y en el objeto navigation vamos a navegar a restaurant que fue el elemento que acabamos de agregar aquí en el navigation stack estamos diciéndole navegue aquí ahora vamos a hacer algo diferente hoy que no habíamos hecho antes y es pasarle parámetros a la navegación y para pasarle parámetros a la navegación es muy sencillo simplemente decimos coma y aquí colocamos un objeto con las propiedades que yo quiero mandarle entonces vamos a mandarle el id del restaurante lo vamos a necesitar para buscar en la otra pantalla el id del restaurante y también le vamos a pasar el nombre del restaurante entonces le estamos pasando el nombre y le estamos usando el nombre y el id del restaurante al objeto que navegamos ahora ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ir a la pantalla del restaurante que es donde vamos a navegar para recibir esos parámetros entonces ¿cómo recibimos esos parámetros? resulta que cuando lleguemos al restaurante vamos a hacer aquí de structuring como estoy dentro de un stack siempre recibo la navegación vamos a utilizarla aquí que la vamos a necesitar vamos a recibir la navigation y el otro objeto que yo navegé es recibo cuando mando parámetros yo recibo un objeto que se llama el objeto road y road en road vamos a tener la lista de todos los parámetros que yo recibo o sea que podemos hacer nuevamente un destructuring aquí vamos a crear aquí nuevamente la sintaxis de destructuring en road y en road hay un objeto que se llama parents dentro de road hay algo que se llama parents y dentro de road parents ahí si tenemos los objetos que mandamos que en este caso viene siendo el id y el name y vamos a dejarlo así ahora para nosotros colocar programáticamente el nombre del restaurante podemos hacer lo siguiente podemos llamar a la navigation y en la navigation hay un método que se llama el método set options y el método set options aquí lo que vamos a decirle es que le podemos definir el title vamos a definirle aquí que la propiedad title la propiedad title de esta pantalla va a ser el nombre que me pasen como parámetro y de esta manera pues ya tenemos listo para que nos debería navegar al restaurante y colocar en el título de la ventana nos debería colocar el restaurante al cual navegamos vamos a guardar aquí vamos a probarlo y tengo un dispositivo en iOS en Android entonces si yo le digo head full mira que navega al restaurante head full si yo le digo aquí ah bueno cuando él entra vuelve y carga si yo le digo Doña Julia mira que navega al restaurante Doña Julia si yo le digo pasty y albondigui nos navega al restaurante si aquí navegamos a Xuchininjas verifican que navega a Xuchininjas me puedo ir para atrás igual si hago scroll me está cargando más restaurantes si yo navego a Wook entonces voy a decirle aquí Wook mira que navega Wook y perfecto ahí tenemos ya la navegación podemos decirle que me navegue a uno o a otro restaurante ahora lo que vamos a hacer es recuperar la información del restaurante pero eso lo hacemos en el siguiente video si te ha gustado este dale dedito arriba nos vemos en el próximo